Primero quería decirles que estamos muy contentos de estar acá en Carlos Peregrini y donde la idea es disfrutar de un buen momento, un momento donde, como decía la locutora, dejemos de etiquetar, estamos permanentemente etiquetando, diciendo gordo, flaco, rubio, joven, grande, católico, judío, y en realidad nos perdemos la posibilidad que tiene que ver con relacionarnos de una forma mucho más humana. Estoy convencido de que estamos viviendo tiempos de mucho individualismo. Por eso yo quiero decir que estoy muy contento de estar acá, que está, defender esta idea, porque eso vamos a hacer. Hoy vamos a defender la idea de la igualdad, vamos a defender la idea de la solidaridad, vamos a defender la idea de la fraternidad. ¿Y por qué un coro? Porque el coro en sí mismo expresa este modelo de sociedad que nosotros queremos. Porque cuando uno se incorpora a un coro, inmediatamente la mirada de lo individual queda sujeto a lo colectivo, a cantar el unísono, a pensar que en realidad no hay nada más presente, no hay nada más importante. Que involucráramos a mejorar la condición humana y esto es una mirada de lo colectivo. Y en la cual todos tenemos que abordar. Porque si en algo o en algún lugar tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, evitando las autoreferencias y entendiendo de que en realidad pensar en lo colectivo significa, fundamentalmente, hacernos cargo de desafíos que tienen que ver con el futuro. ¡Gracias! 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 Sí, la verdad que es todo ganancia, todo aprendizaje. Yo puedo decir que hoy me llevo acá de Carlos Pellegrini mucho más de lo que uno se imaginaba porque se defendió con el cuerpo la idea de la inclusión, porque uno puede sacar lindas ideas. Se ha escrito mucho sobre la inclusión, pero digo que el primer formato de la inclusión es la mirada. La primera forma con la cual la incluimos es con la mirada, es cuando miramos al otro con todo el cuerpo, no solamente esa mirada transitoria y donde uno no pone energía. Recién decíamos al comenzar este pequeño acto que en realidad estamos teniendo un crisis de las miradas, ya no nos vemos, solamente vemos al otro con toda la energía cuando es funcional nuestro interés o porque algo nos interesa del otro, sino el otro no nos vemos, no nos llega, no nos llega el alma del otro. Entonces cuando tenemos la posibilidad de disfrutar un acto como este con el presidente comunal que ha sido muy generoso con la idea, con los coros, con las asociaciones, estamos honrando un desafío que tenemos todos, que es construir un futuro que tiene que ser mucho más solidario, que tiene que ser mucho más humano, no hay nada más importante en la vida, y lo digo con mucha emoción por el momento vivido, que dedicar nuestro tiempo a mejorar la condición humana de nuestra gente, trabajando sobre nosotros mismos para evitar las autorreferencias que son tan nocivas en un mundo tan individualista. Desgraciadamente vivimos un mundo donde parece que cada vez nos importa menos, el límite de la importancia del otro es casi la baldosa en la que pisamos, el otro es una amenaza, no nos llega. Entonces cuando esto ocurre, que hoy tengamos la posibilidad de disfrutar de un evento cultural que interpela esta idea, la idea de la sociedad individualista, y además con los coros, los coros expresan un modelo de sociedad, el modelo de sociedad que nosotros queremos, un modelo de sociedad donde uno tiene que cantar, no en forma individual, uno tiene que cantar al unísono, pensando en el todo, esperando o trabajando por un resultado general, por eso la actividad coral es tan importante. Con chicos con capacidades diferentes, acá hay chicos que han cantado y no se lo olvidan nunca, entonces no tenemos que olvidarnos que atrás de toda esta historia general hay historia de vida, historia fuerte, por eso mi gratitud a toda la gente, la verdad que fue un momento hermosísimo donde todos nos llevamos algo y yo soy el principal agradecido porque aprendimos y seguimos aprendiendo juntos. Para nosotros fue muy importante porque tenemos que tener en cuenta que en este acto han participado los dos establecimientos primarios, tanto la escuela pública como la escuela particular, han participado integrantes de dos cuerpos de baile y para nosotros eso es muy importante, poder estar en un mismo acto, hablando un mismo idioma, instituciones que a prima facie parece que tuviesen caminos distintos, todos han llevado a cabo un acto con un mismo concepto, con una misma definición y realmente, bueno en un momento como decimos a veces, se nos cambió la piel, así que estoy más que contento, cuando nos convocó Jorge hace ya 4 o 5 meses por esta idea, enseguida los que estuvimos esa tarde reunidos ahí en la legislatura, dijimos realmente encontraron la actividad justa, que es la actividad coreuta, porque como bien lo decía recién Jorge, es una actividad que para que triunfe, para que se luzca, es un trabajo mancomunado de todo un grupo, no es de un individuo ni de una persona, así que yo creo que ahí está la cuestión, el muy buen ojo que le ha puesto Jorge y todo su grupo que viene trabajando en este programa a nivel provincial, en que esto sea llevado a cabo por coros, que en el caso nuestro, bueno, también participó, además del coro polifónico comunal, el coro de la Navidad, que también pertenece de la comuna, pero que es de los talleres remanzos, y como dije antes, los dos establecimientos educativos, las escuelas, el hogar psiquiátrico, que para nosotros también es muy importante brindarle esta participación, y qué mejor, que somos todos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!